En zona rural del municipio de Astrea, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino con heridas de arma de fuego. Las autoridades se encuentran investigando este homicidio. Las autoridades en el departamento del Cesar investigan el asesinato de un hombre en la vereda conocida como Cascajo, zona rural de Astrea. El cadáver, que al cierre de esta edición no había sido identificado, fue encontrado la mañana de este jueves por moradores de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a la Policía Nacional. La víctima de contextura gruesa, testrigueña, vestía un suéter azul, chaqueta negra y jean azul. Según la información de la Oficina de Comunicaciones de la Policía Nacional, el cuerpo presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Al sitio arribaron funcionarios del CTI, quienes inspeccionaron el lugar y posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue. 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.